¡Hola chicos! Bienvenidos a 123 Inglés Gratis para ti. Yo soy Ana Laura Vélez, tu profe apasionada por el inglés y su enseñanza y el día de hoy te traigo los errores de pronunciación más cometidos en inglés. Tenemos en primer lugar que cuando queremos decir el color amarillo solemos pronunciar la I griega como ye, yellow, yellow, lo cual no es correcto la que la I griega. En este caso suena como una I, de modo que la forma correcta sería yellow, yellow. Si digo yellow me estaría aproximando es al sonido de la J, lo cual me llevaría a pronunciar esta palabra, yellow, que quiere decir es gelatina. A gear no decimos entonces gear, vamos a pronunciar ir, ir, ir. Tampoco vamos a pronunciar joven como young, sino como young, young. El número 3 muchas veces lo pronunciamos como T, tri, lo cual quiere decir árbol. El 3 va a ser en cambio con el sonido TH, tri, tri. Te dejo por aquí una recomendación de un video en el cual puedes tomar algunos truquitos para hacer correctamente el sonido TH del inglés. Tenemos también el color púrpura, que algunos lo pronuncian como púrpul, púrpul, no es correcto. La manera correcta sería purple, purple. La U y la R aquí suenan como si fueran más como si fueran una E y una R juntas, purple. Lo mismo sucede con foto, picture, no, no es no picture ni picture, sería picture, picture. Vuelve y juega el sonido de la U y la R acá, que suenan como E y R. Estas dos palabras, camiseta y profesor, se pueden confundir fácilmente en la pronunciación. Camiseta sería con sonido SH, t-shirt, t-shirt, recuerda, es un sonido suave, shh, shh, shh. Mientras que profesor sería teacher, teacher, con la CH que tenemos en español. Te dejo igualmente por acá esta recomendación, por si quieres profundizar más, con respecto a la diferencia entre estos dos sonidos. Esta palabra la pronuncié mal por muchísimo tiempo. La pronunciaba como minat, minat, is not minat, no es minat, no es minut, es minet, minet. Y esta, muchos suelen pronunciarla como bisquit, tampoco es bisquit, es bisquit. Si te gustó y te fue útil este contenido, porfa, apóyame regalando un like, un comentario, comparte el contenido. Recuerda que estamos en Facebook e Instagram como 123 Inglés Gratis para ti. Thanks a lot for watching this video. Gracias.